La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por La Pachamama Qué gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce, hace tanto tiempo que no te veía por aquí Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escucha Estamos acompañándoles en su programa Minga por La Pachamama Y muy contentos no siempre de renovar estos espacios Y también por supuesto emocionados, emocionadas De que cuando estamos en las comunidades Cuando vamos a generar estos espacios de diálogo Cuando nos abren las puertas las compañeras Los compañeros pues con tanto cariño Con tanto esta cosa que a veces no puedes uno como decirlo tan fácilmente Pero se siente, no se siente que hay un enorme cuidado Entre las personas y eso nos da mucho gusto Que seamos parte también de ese cuidado Así que les saludamos a todas las personas Que nos están sintonizando en este momento A quienes nos sintonizan también en estos otros tiempos Y que están pendientes no tanto de aquí De la localidad, de la provincia A nivel del país, de las diferentes regiones Pero también sabemos que nos hacen seguimientos También se inspiran gente en diversas partes del mundo En Centroamérica nos están mandando saludos En la parte del sur, también nos están mandando saludos Seguramente en los otros continentes Con nuestros compañeros, compañeras migrantes También están atentos y atentas También les mandamos abrazos fuertes Un abrazo fuerte a toda esa comunidad Que habla el castellano En realidad Y claro, por supuesto En ese abrazo y en ese cuidado También mandarles un abrazo y un saludo fuerte A todas las radios que A todas las radios que retransmiten En el programa de La Minga por la Pachamama Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi Saludos también a Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio El Faro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe y Ale en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en el Tena Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Integ en Imbabura Y por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV Y que vemos también aquí un poquito ejercitando nuestros músculos Bucales Eli Y también los mensajes a través del Facebook de La Minga por la Pachamama En el Twitter Arroba Minga por la Pachamama Y en los controles Un grato saludo para Paul Salas y Karina Torres que conducen esta gran nave de la Minga por la Pachamama en el canal de la Corape Satelital No, Corape Digital TV He venido yo que digo una cosa y digo otra Está muy emocionada acá con lo que estamos acompañando Y pues también emocionados, ¿no? Por compartir este diálogo de esta tarde, de este día de hoy Sin embargo también frente a todo lo que hemos estado viendo como país En el que nosotros nos vamos inspirando en muchas personas y en muchas organizaciones Que no se han ido encerrando, no se han ido aislando y no han caído en esa cosa En donde el pánico les gana Sino más bien hay muchos espacios en este momento activándose En el que organizaciones dicen pues miren a nosotros eso del TLC con China Pues aquí está nuestra voz, no estamos de acuerdo Aquí hay otros compañeros que dicen miren el tema de los hospitales No pueden ser centros de guerra, ¿no? Aquí está nuestra voz, aquí está nuestra presencia, ¿no? Gente que está haciendo su parte como ciudadanos, como ciudadanas En un momento en donde el pánico te puede ganar Y sabemos muy bien que muchas otras organizaciones Muchas otras comunidades, muchas otras gentes Están haciendo su parte desde este cuidado entre personas, ¿no? Este tema de corazonar, ¿no? No dejarnos ganar por el pánico Sino corazonar, el sentir, el cuidado El protegernos, el querernos Pero él también el respetar a las otras personas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? En esa convivencia Y en esa convivencia también vamos mirando este cambio de ciclos Que justamente ese es lo que vamos también a generar, ¿no? Los ciclos, ¿no? ¿Cómo entender estos ciclos que hemos visto ya varios años de atrás Que se hablan de los cambios de ciclos dentro de esos tiempos, ¿no? El nuevo siglo, el anterior siglo Y después vamos mirando estos otros espacios, ¿no? Del virus Después que vino toda la gente se va encerrando Y después dicen, bueno, cuando uno va creciendo Bueno, eso vamos a conversar justamente Con una grata compañera Que además le conocimos en un momento de un ciclo También Sí, así que amigos, amigas Les invito a conocer a una caminante Púric Así que bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Estás escuchando Minga por la Pachamama Y noven A nosotros que nos gusta andar entre los Andes Ahora nos conocemos Los chaquiñanes de los Andes Nos han llevado a encontrarnos con una caminante Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, Alipuncha Buen tiempito, ¿no? Buena vida Purikila Purikila Ese es mi nombre Bueno, como hablábamos hace un rato Purik, caminante Leí la verdad Así que el abuelo que me ha puesto mi nombrecito Pues ha tenido bastante razón ¿Y ha estado en ese camino que va buscando o va viendo una verdad? Bueno, no buscando La verdad es que nunca he estado buscando nada Todo ha llegado cuando ha tenido que llegar y así ha sido de ser Los abuelos y la verdad Los abuelos y las abuelos y las abuelas cuentan pues así mismo que uno solamente caminando por los apus, por las montañas, por las cascadas, por los territorios Comprendiendo territorios, a toda la Tierra, uno puede ir reencontrando, reencontrándose con un montón de lugares, espacios de sabiduría Comprendí también ya hace un tiempo que la Xpamama, un abuelo me lo contó y me lo contó de una forma particular, ni siquiera verbalmente Hice un caminito por el Kapaq Ñan y entonces ahí entre sueños y no sueños me dijo esto es un tejido ancestral La Tierra es un tejido, solo estás volviendo a andar por el tejido, te estás reencontrando con tu ancestralidad de mucho tiempo Y en cada junta te vas a encontrar con pueblos, con personas, con circunstancias y así ha sido Entonces, buscar nada Ha llegado Solita Solo llega Solo ha llegado Difícil, oye, para nosotros o para mí que estás como entender esto de estás, siempre estás buscando algo Siempre tienes que crecer, siempre tienes que producir, siempre tienes que estar cuidando Siempre hay una cosa Como objetivo, como lo llaman Sí, objetivo, entonces cuando tú me dices, yo no he buscado Es así como que me están quitando la silla donde me voy a sentar Bueno, ya eso es una parte estructural de los sistemas Cuando nos ponen que la vida tiene un objetivo de ser Y en realidad no existen objetivos de ser Solo hay que ser Solo hay que estar, solo hay que oír Solo hay que sentir En el pensar está la búsqueda del objetivo En el sentir solamente se anda, se camina, se comparte, se siente, se disfruta Y se escucha, y se escucha lo que no se escucha con las orejas, con los oídos, sino con esta parte que es nuestra parte interna ancestral que está hablando Lo que yo suelo decir, los códigos ancestrales se activan cuando uno está en constante relación con los seres, con los espacios, con los lugares sin buscar nada Solamente se activan esos códigos ancestrales que son nuestros linajes, ¿no? Que vienen de tanto tiempo, de tanto espacio, de tantos lugares Y cuando hablamos de linajes, ¿es como los abuelos, los papás o qué? Ah, sí, cuando hablamos de linajes, hablamos exactamente Muchas veces pensamos que esto que vivimos, como alguien decía hace un rato, es nuevo Cuando en realidad no es nuevo Esto es tan antiguo y tan ancestral Solamente que estamos en un tiempo de un reconocer de nuestra existencia, de nuestro linaje, de nuestros abuelos y abuelas Pachacútic, los pachacútic son ciclos de vida Son ciclos de movimiento, son ciclos de tiempo Y ahora estamos en un pachacútic del sol, llaman los abuelos y las abuelas Significa que en este remover que hoy estamos En este tiempo de remover que hoy estamos, que parece tan fuerte y caótico Está despertando lo que se ha olvidado 500 años atrás con la conquista Que era el tiempo de la sabiduría Que aparentemente estuvo perdida Justo alguien conversaba hoy y decía No, pero si nos la quitaron, nos la negaron Nunca estuvo quitada, nunca estuvo negada Lo que hicieron nuestros abuelos y abuelos tan sabios y tan sabias Que escondieron detrás del catolicismo Nuestra sabiduría para sostenerla en el tiempo Y por eso es que las danzas siguen siendo hasta ahora San Juan, San Pedro y etc. Claro que ahora sabemos que se llama Inti Raimi Pero ahora lo reconocemos con nuestras lenguas Y propias sabidurías Sin embargo, no se perdió en el tiempo Simplemente se la escondió Como los hermanos afro, no negros Ellos escondieron también su sabiduría de los yoruba Se lo escondían sus figuritas en los cabellos de las mujeres Justamente para hacer sus adoraciones en los momentos Que la esclavitud o los blancos los maltrataban Ellos sacaban cuando tocaban música Así que nosotros hemos mantenido nuestra ancestralidad Y se sigue sosteniendo Yo estaba pensando en Yo me quedé pensando en esta cosa de cuando me quitas la silla Cuando me dices no hay objetivo Y cuando me dices tranquila, relájate y disfruta O sea, así le siento yo Y yo es como que te pones No, pero no puede ser así Hay como una resistencia a esa idea El cronograma se cae El cronograma se cae Bueno, las proyecciones son así, ¿no? Uno tiene que proyectarse Pero nunca tenemos que estar pensando Desde mi perspectiva y desde mi forma De haber andado tanto los apos Y seguir andando y que me falta tanto por andar Ponerse objetivos, no, no, no Me pongo el objetivo y llego a la frustración Pero sin embargo, si simplemente tengo la idea Y el propósito que es distinto Porque los restos ancestrales son con propósitos Y tras el propósito viene la ofrenda Y entonces con esos propósitos uno anda Ahí solo somos No estamos pensando en la estructura del objetivo Porque ahora sí es El montañismo de por sí es así, ¿no? Todo el mundo se pone un objetivo Llegar a la cumbre Y sí, sí, cuando nos llega Terrible frustración Y le culpan al clima Y le culpan al este Cuando no se dan cuenta Que todo el trayecto ya es una cumbre Qué bonito En la misma situación en la que no lograste Así es Ya estás dando Tienes otros aprendizajes, ¿no? Ya estás mirando otras cosas Y sintiendo otras cosas Que capaz de que no quieres toparlo Ah, sí Y además que los apos Que son tan sagrados Y tan sabios y poderosos Ellos manifiestan y dan permiso Al quien tiene que subir Y quien no tiene que subir Y quien tiene que quedarse también Y suena feo Suena triste Que mueren en las montañas Pues los apos Cogen sus ofrenditas Cuando han sido violentados tanto Esa es la razón Por la que muchos seres se han quedado Pero no se quedan por quedarse Se vuelven espíritus de la montaña Así que es un privilegio Quedarse por ahí Cuando hablamos de los apos A quienes no sabemos Qué es un apu O cómo entenderlos Cómo comprenderlos Cómo sería ahí Los apos Bueno, para nuestros abuelos Y abuelos los apucunas Son seres sagrados Que habitan en las montañas Y que de alguna u otra forma Se materializan Es decir Se vuelven formas humanas O animales O sin forma En la montaña Por eso es que Ay, es que yo he estado hace poco También en el mandango Cielito Que esto que es al sur Del Ecuador Aquí de nuestro territorio Chinchaysuyo En Vilcabamba Hay un hermoso apu Que si uno va y dice Esto lo trajeron los extraterrestres Porque realmente Es tan extraño Su forma Toda su estructura Y tiene la forma Es un apu Bien formadito Si alzamos a ver Acá el rucu mismo Es un apu Acostadito Pero si vamos más adentro Hay otros apus Allá hay una llama Hay unas avesitas Hay que andar Para ir a mirar Entonces Los apucuna Que habitan En las montañas Son nuestros guías Mayores De los pueblos De los territorios Sin el permiso Del apu No fue posible Hacer la chacana Que hicimos en el Inti Rang Porque nosotros Habíamos subido La noche anterior A hacer nuestro bañito ritual Y a pedir permiso Y a pedir guía Al abuelo Para levantar un altar Que no es que crean Que ese altar Teníamos diseñado Y dibujado Entonces Cuando he bajado Yo alzaba A ver al apu Y le preguntaba Dime cómo hacer Cómo quieres Que tú pongas Este altar Que sea la representación Y el sostener De toda la comunidad Porque viene una fuerza grande Y haber entregado Al pueblo Quitucara Era una cosa De alguna forma histórica Entregar un intiremi Para la recuperación De la sabiduría Aquí en el territorio En Quito En específico En el arbolito Así es Que se hizo En el arbolito Porque bien cierto Se celebran Se hacen Las festividades Fuera de Quito Pero dentro del centro Del núcleo de Quito No se nos ha permitido De alguna forma Por miedo Por lo que sea Que no nos han dejado Y haber hecho eso Era importante Entonces Por eso fuimos al apu Bajamos Con una fuerza Increíble Caminando Subimos Andando Bajamos Andando Y así levantamos Ese altar Entonces Eso fue el reflejo De lo que el apu mayor Nos ha dicho Cada pueblo Tiene su propio apu Y nuestro Aquí en Quito En especial Es nuestro apu Rukupichincha El ruku Que debemos A veces demasiado lejano A veces solo como una Cuestión que está ahí presente Para orientarte Quisiéramos saber Que hay Pero mejor ni me voy Que solo le ven Por ahí Está acompañando Por allá está la playa Porque por ahí Se oculta el sol Ah pues claro Y el reflejo El reflejo del sol Justamente en los raimis Es impresionante Cuando el abuelo El abuelo Apu Rukupichincha Manifiesta Entonces Justamente ese 21 Nosotros estábamos 6 de la mañana Recibiendo al sol Queriendo ir A abrir los brazos Para verle al sol En su resplandor Pero nos quedamos Donde estábamos Y el sol Se reflejó En la punta del ruku Ah Entonces ya Ahí estaba todo Está bien Los abuelos Y las abuelas Tenían esa sabiduría Pues siempre estuvo Por eso está ahí Para manifestar Para justamente Mostrarnos los tiempos Del camino del sol Que le llamen también Que es esto Del inti raimis El solsticio Y el equinoccio Ve que interesante O sea Verás en realidad Es como que Dices Siempre está ahí ¿No es cierto? Y nosotros aquí En la minga Solemos decir Ya Es hora de despertar Estás comiendo Pura chatarra Despierta Infórmate Aprende Y ¿Cómo ¿Cómo despertar? Porque yo digo Es como que Las cosas están Los símbolos están Caminamos Pero a veces Es como que No logramos Verlos Bueno Todo tiene su ciclo Hemos venido a hablar De los ciclos Los tiempos son así Y llega cuando Tiene que llegar Pero siempre va a haber Una semilla mayor Que va a mostrar El camino Y eso es lo que somos Es lo que hacemos Lo que hace Este espacio Una semilla Que muestra Cómo la siembra Cómo Cómo andar Está sembrando También Porque no debemos Olvidar Que somos cada ser Una semilla Como decían Las abuelas Dolores Cacuango Acuérdense Que somos una pajita En medio de muchas pajitas Y lo que yo Por lo menos Suelo decir Junto con otros abuelos Porque también Somos muchos Decimos ¿No? Somos semilla De la misma mazorca Mazorca De la misma Del mismo maíz Maíz del mismo surco De la misma camita Camita de la misma chacra Y chacra de la misma tierra Entonces Somos lo mismo Y siempre estamos En ese ciclo De ir y venir No es que ya crecí Y me fui Siempre va a ser semilla Pero también Soy maízito grande Y también Estoy sembrando Entonces Es lo que hace la amiga Eso es lo que hace Este espacio Despertar conciencia Pues bueno Es sembrar nomás Y cuando llevamos A la memoria De los seres Y decir Despierta tu conciencia Creerán Que quieren despertar Que lo que menos Queremos es despertar Conciencia Es lo que menos Queremos hacer Porque nos enfrentamos A una realidad De consumismo Y de empoderamiento Tecnológico poderoso Que lo que menos Queremos Es despertar Nos encanta Estar cómodamente En el sistema Pero si solamente Andamos La gente va sintiendo Va mirando Va comprendiendo Va compartiendo Y entonces Van a decir Yo quiero un poquito De eso El ejemplo Como decían Dicen las abuelas Y las abuelas Tú tienes que ser Ese ejemplo Para que te sirva Y no necesitas Necesitas hacer Tanta huya Solo anda Y vas a ver Cuánta gente Te va a ir siguiendo La coherencia Sin coherencia No hay sabiduría Sin coherencia No hay sabiduría Claro no El ejemplo Cuando decíamos Nosotros Si es que vamos Nosotros Por ejemplo A promover Espacios En donde Encuentras Productos De frescos Sin agrotóxicos Agroecológicos Y decíamos ¿Cómo vamos A promover eso Si no tenemos Esos productos En nuestras cocinas? En nuestras cocinas Entonces viene Alguien y me dice No es que es importante Eso de comer saludable Sí pero usted Tiene sus productos En su casa No es que no conozco No es que Entonces dices Ahí hay esos vacíos Que te confunden ¿No? Sí claro Y eso Es una tristeza Porque quienes vivimos En la ciudad Tenemos que Proveernos De los alimentos Que están A la mano Del mercado ¿No? Porque si que Yo al menos Que vivo bien Al sur De mi comunidad Puruá Que está abajo Por Caupicho Y yo estoy por allá Bien lejitos Vivo Y ahí pues Lo que hay en el barrio Con la besi Pues con la besi 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 Y es lindo compartir Claro No sabemos la procedencia Pero usted el alimento Pues de ahí Entonces ¿Cuál es la sabiduría Con esos alimentos Que yo sé Que tiene lo que tiene Quizás unos más puritos Que otros Yo que sé Es la sabiduría Del preparar El alimento También pues Y de hacerle el rezo Y hacerle también Ese amorcito Que ponían las abuelas Que solitas Picando Iban cantando Iban haciendo el rezo Y bueno Con la cristiandad Hasta la cruz Le ponían a la comida Y ahí está Ahí está la medicina Y en ese escenario Que van Vamos mirando ¿Cómo Se va cambiando Los hábitos Es toda esta forma De organizarse En la vida Justamente Como dentro De esta mirada De estos ciclos Que a veces Aseguramos Además Nos aseguramos Un confort Que vemos En este momentito Que dices Bueno Estoy cómodo Listo Pero hasta cuando Ves que no ha sido así Ahí producen crisis A nivel individual Le producen a uno crisis Pero también Estos ciclos Te cambian O sea ¿Qué efectos Se dan también A nivel comunitario Sino que ya Son más sociales Y sin olvidarnos Perdón Que los ciclos Tienen mucho que ver Con los movimientos De la tierra Del sol Y de la luna Algo que ya dejamos De ver Hace mucho tiempo Clarito es Cuando dicen La luna Ah Con razón Que estoy lunático Que estoy lunática Pero los que alzan A ver a la luna Pues Levantan a ver La luna Levantan a ver Por lo menos De esa belleza ¿No? O para las fotos Del facebook No importa Pero alza a ver La luna Y el sol Ahora ¿Cómo? Si ha visto usted La luna En estos días Vecinos Vecinas No ha visto Vecina la luna No ha visto Vecino Lo que está pasando En las noches Se perdió Porque cuando fue Yo si levanté A ver Y estaba hecho Un hilito dorado Sí Hermosa Hermosa Eso fue el sábado En la noche Fue un hilito dorado Gigantesco Sí Claro Y entonces Esos ciclos Tienen que ver Hasta mediados De la luna Que se llama El cuarto creciente Los ciclos Donde uno Tiene que sembrar ¿No? O sea Todo tiene su propósito Todo tiene su forma También Y en nuestra vida Cotidiana diaria Es igualito Solamente que no sabemos Lo que nos pasa Ahora La transformación Y la trascendencia Emocional Mental Y espiritual Que tenemos que vivir Tenemos que vivirla Algunos aprenderán Un poquito más Otros un poquito menos Pero son sus propios tiempos Son sus propios ciclos Esa es la perfección De este Pachacuti Así nos toca sacudir Que para el caos Necesitamos realmente Para tener orden Necesitamos del desorden El universo Fue construido En el caos Entonces aguanta No más Espera un poquito más Que esto va a volver A ese ciclo natural Por eso es el Pachacuti Del sol Por eso es el Pachacuti Masculino Que necesita De integración Femenina Por eso es que ahora Todo lo femenino Está en auge Porque hace Ese equilibrio Cósmico Energético Universal Para el equilibrio De la tierra De la energía De la tierra Ahora La espamama Tranquila La espamama Aquí nos matamos Amarrándonos a los árboles Sin coherencia Y comiendo papas fritas Afuera Que eso es muy común Pero bueno La lucha es lucha Y se la puedes llevar Y se la respeta Y está muy bien Pero la espamama Hace su trabajo Y tiene derecho De moverse cuando quiera Y estirar las piernas Porque uno se amortigua Pues cuando está En una misma posición Y eso no hemos llegado A comprender Y le vemos Al caos de la tierra Y no le vemos El respeto Al temblor Al terremoto Al mar A lo que sea Y le cumple Si es bien cierto Que contribuimos A que el clima Y el medio ambiente Esté como esté Pero la tierra Sabe lo que hace Se llama la autorregulación La autorregeneración Entonces Eso también Estas formas Que vemos ahora De la ecología Y todo también Son parte De una forma sistemática Que nuestros abuelos Y abuelas Ni idea Solo hacen Lo que hay que hacer Andar Sembrar Pero ofrendar Y que son partes De los ciclos Las ofrendas Es importante Hacer las ofrendas Y escuchar A la espamama Eso también Qué chistoso Porque Esto mismo Que acabas de decir Lo he escuchado Así de científicos Extranjeros Diciendo Exactamente Lo mismo Como que el momento Como que el momento Te va diciendo Que hay algo Que está pasando Y que Es importante Este Despertar Esta recuperación De la sabiduría Salir a ver Qué pasa en el cielo Una forma Como de despertar Cómo más Podemos ir Despertando Despertando Estamos despiertos Constantemente Nadie está dormido Esto es un reconocer Natural Que se está haciendo Esto es un diálogo Eso de la conectividad De las conexiones Yo no utilizo Soy un poquito enemiga Porque si no Ya me pongo De nombre iPhone Claro Porque estoy En conectividad En conexión Son relaciones Cuando uno empieza A entrar En el diálogo Natural Del entorno A ese A ese reconocer A esa relación Bonita Con el entorno Ya estamos más Que entrando En el espacio De la comprensión No sólo De la ancestralidad Sino de la propia existencia Y el valor Entonces Eso de despertar Estamos despiertos Lo que hay que hacer Es buscar momentos Y espacios De compartir Pegarse A seres Que están Llevando Una vida Un poquito Interesante Algo Me ha de enseñar Algo Me ha de decir Y así Caminar Y andar Y entrar En esa relación Bonita Como los niños Y es que Científicamente Ahora que ha dicho eso Científicamente Hoy dicen Que los niños Tienen más relación Con la naturaleza Que años atrás Tienen más relación Más diálogo Más niños Se ven conversando Con animalitos Y plantas ¿Por qué ¿Por qué será? Oh Por la Pachacútic Este pachacútic Es para eso Va a remover Viene esta generación Como viene Si decimos Despierta Pues más despierta Si decimos Consciente Pues más consciente Cualquiera que sea El término Pero esto Ya está sucediendo Ya viene sucediendo Solamente Que ahora Para nosotros Los grandes Nos es nuevo Para los que Hemos tenido Una estructura mental Sistemática De gobierno De educación De lo que sea Es la que nos hace Confundir ¿Qué es esto? ¿Estos locos ¿Quiénes son? ¿Estos locos ¿Quiénes son? Estos que quieren inventarse Cuando no nos estamos Inventando nada Estamos en el ciclo Del pachacútic Dando nuevamente La misma vuelta Con lo mismo Pero con una tecnología Avanzada Que es la diferencia Sí, ¿no? En realidad Este Y es iba a pensar Eso Yo tengo una Preguntita Que tiene que ver Con esto de Le llaman Espiritualidad ¿No ve? Como este mundo Espiritual Y la verdad Es que A veces se confunde Con esta lógica De las religiones Que hay Y así Pero no Basándonos En las religiones Sino pensando En esta dimensión Que tenemos Los seres humanos Y que de alguna manera Le hemos sentido En algún momento Cuando es trágico El momento Sucede ¿No ve? Que te vuelves Como espiritual O sea Como que buscas Algo que te contenga Porque te sientes Como Y así Un salvavidas Así Como digo yo Sí A veces así Es la forma De acercarte Como a esa espiritualidad Pero esto Esta espiritualidad Que No es material O si es material ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pensar que es material Qué lindo que sería Pues sería carísimo Porque Si fuera así Hiciera alguien negocio Y sería carísimo O si fuera Mejor que no Es material Pero es costoso Muy costoso Porque descubrir La propia espiritualidad No es nada sencillo La religiosidad Es lo que es Un mundo de divisiones De fe Para mi perspectiva Pero la espiritualidad Está en todo lugar Y en todo momento Y nunca se ha ido Simplemente No nos han enseñado Cómo reconocerla Y cómo vivirla Y cómo hablarla También Entonces la espiritualidad Es un campo Totalmente Claro No es visible No es palpable Pero está Constantemente Inclusive Se nos manifiesta En momentos En situaciones Más vulnerables Y le llamamos Compasión Y le llamamos Solidaridad Pero en realidad Es nuestro espíritu Que está en relación Constante Con los espíritus Que están por ahí Y vamos al apoyo Vamos a la ayuda Entonces la espiritualidad Es gigantesca Y tampoco es ir a estar En meditación O estar ahí En constante No, 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 no No tiene nada que ver Eso de entrar en meditación Para descubrir Nuestra propia espiritualidad Bueno, son herramientas Y mecanismos Que nos ayudan Y que son lindos Pero uno también Andando Encuentra su espiritualidad Y yo así He encontrado la mía Cada rato Caminando Cuando voy a las montañas Cuando estoy por aquí Cuando estoy en la casa Cuando estoy bailando Cuando estoy en lo que estoy Cuando estoy cocinando Es el diálogo interno Que uno tiene Con eso Que aunque no sabemos Que es Está Y esa espiritualidad Es la que nos va guiando O ese que nos dice No te vayas por ahí Pero por ahí me voy También nos habla También se manifiesta Entonces Nada que ver con la religiosidad Y honrando siempre Y respetando la religiosidad De todos los seres ¿No? Porque dentro de todos Se convierten también En formas y filosofías De vida Y de supervivencia Llámese como se llame Pero la espiritualidad Lo somos todos Y entonces Cuando están en la iglesia En rezos Están trabajando su espíritu Lindo Son momentos especiales El universo está ahí abierto A recibir La magia Del cariñito De la espiritualidad Son momentos especiales Porque ahí Uno se abre En ductos energéticos Yéndonos más allá Dentro de la energía Ductos energéticos Que uno no tiene Que desaprovechar Y ahí viene la magia ¿No? Ahí viene la magia Y el poder La sabiduría De los abuelos De las abuelas Estaban ahí En la ritualidad Como un jueguito Que uno tiene Que a veces Está más fuerte Otras veces Que uno no le siente ¿No? A veces uno solamente Medio que se topa Las manos así O lo siente Cuando uno abraza A alguien Que dices Voy a darle Una buena energía Y le abrazas Y ahí vas sintiéndolo ¿No? Pero ahí ¿Cómo entender Esto de la ofrenda? ¿No? Porque es bien importante La ofrenda Y el propósito ¿No? Y la ofrenda ¿Cómo? Porque yo me acordaba De esa palabra Que a una Compañera Del Cañar Es la que Hablaba siempre De la gratitud Y le decía Compañera Pero y eso De la gratitud Y el tema De la ofrenda Ahora hay una Confusión bien grande ¿No? Bueno Todo es respetado Pero todo se sacude Y vuelve al orden Así que no importa Que hagan como sea También Yo siempre Hablo no desde mí Hablo desde mis abuelos Y abuelas Así me han guiado Me han enseñado a mí Claro La ofrenda Es un acto Que se hace De un dar Y un recibir Entonces Es clarito ¿No? Cuando vamos De visita A la casa De un familiar ¿Qué vamos Llevando pancito? Para compartir O algo Decimos No hay que ir Con manos vacías ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto Sí Exactamente Y a eso Sumar Y pedir permiso Para entrar Exactamente ¿No? Entonces Cuando vamos A las montañas A los lugares A los espacios Y no hacemos Lo mismo ¿Qué vamos A recibir? Nada Entonces La espamama Solo se va A ofrendar Solita Y va a decir Ah bueno No me trajiste Ofrendita Hoy mañana Diez días Un mes Un año Yo que sé Cuánto tiempo más Pues bueno Me toca Mi ofrendita Voluntaria Y ahí es cuando Se quedan Las personas Vivas No Fallecen Trascienden En estos espacios En especial En los apos A eso más Me refiero Entonces Sí es importante Llevar siempre Una ofrendita A cualquier lugar A cualquier espacio Que vayamos Así como vamos Aquí a las casas Pidiendo permiso Llevando algo Llevar una ofrendita Es un acto De agradecer De agradecer Si a eso Le ponemos propósito Lo que usted preguntaba Eso es otra cosa Voy llevando ofrenda Para este propósito Sea o no sea Eso ya sabremos El universo El cosmos Pachamama Pachacama Lo que usted crea Sucederá Ahora que sea posible Porque nosotros Somos energía Y somos parte De ese gran espíritu Ojo Siempre estamos dividiendo El gran espíritu Allá Otro dios más Y nosotros Somos espíritu Y este espíritu Hace también Parte de ese gran espíritu Seamos buenitos Seamos malitos Pero somos espíritu Y entonces En esa relación Bonita Poner nuestros propósitos Porque uno va viendo También dentro Del tema este De la ofrenda Dar Recibir Y había Esta frase De más Que dices Bueno a mí me gusta Entrar Dices ¿Y qué vienes A dar? Pues yo A dar lo mejor Que tengo No es solamente El tema del dar Que de más Lo mejor Y es como que va Cienando más Comprender a este tema Del acto De la reciprocidad No es solamente Esa cosa Que te pone Ahora dentro De esta racionalidad De esta cosa De mercantil Sí, sí, claro Es que también Esto hay que comprender El acto De la reciprocidad Es un acto Que constantemente Estamos recibiendo No doy No te dan Doy te dan O sea No hay que asustarse Eso es así Es una ley universal Llámese como quiera Que se llame Pero esto sucede Entonces Decían los abuelos Y las abuelas Dicen Las abuelas Alashpamama Dale lo mejor No le des Esta frutita podrida Dale lo mejor Y cuando vayas Anda con tus mejores Atuendos Decía Porque tú también Eres parte de esa ofrenda Tu energía Y tu espíritu También es parte de esa ofrenda Entonces Qué importante Estas cosas Que se ha dejado de lado Muchísimo Muchísimo Pero no importa Pero por algo He venido Sí Para los siguientes Ya vemos Y también dentro de esta ofrenda El tema del propósito Decíamos Esto de Se ha ido también En lo que decíamos Hay que saber pedir Porque si pides Viene Y por eso Mira Piensa Siéntelo Lo bien Que vas a pedir Porque eso es Importante Bueno Le llaman No sé Científicamente Yo que sé Esto de que La palabra Tiene poder Y todas estas cosas No filosofía También es parte De la filosofía Ya pues cierto Los propósitos Tienen mucho que ver Más que con la palabra No sólo con la palabra Sino con el sentir Con la fuerza Del sentir Del pensar Y de la energía Y ahí es el espíritu El que Vamos entrando En esta parte De sabiduría ¿No? Ahí es cuando este espíritu Eleva ese propósito Ahora Que suceda O no suceda Eso hay que sólo esperar Porque tampoco vamos a querer Que todos No quieran El carro del año Quiero el carro del año Quiero el carro del año Que eso es otra cosa Porque somos fuerza De energía Y de atracción Pero poniendo unos propósitos Bien claros Y bien sentidos Y también un poquito Saliendo de la egocentricidad Porque ahora Todo es para mí Para mí Para mí Para mí Cuando pensamos en comunidad Recibimos también En comunidad Y como yo suelo decir Si me va bien a mí Nos va bien a todos Y si nos va Y si les va bien a todos Me va bien a mí Así hay que pensar Y así hay que poner Los propósitos Porque siempre yo Al menos he visto Que vienen Entran los ofenditos Así Pedigüeños Chicas Pero para pedigüeños Y pedigüeñas Somos Campeón Bien formaditos Bien formaditos Pero no es culpa nuestra Tuvimos una imposición Religiosa Que nos enseñó A ser pedigüeños Yo pecador Pégate Pégate Y pide 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 O sea Eso es así Pero ahora Ahora en este tiempo Vamos poniendo Claro También estos términos Y estas formas Entonces primero La gratitud Y así tienen que ser Nuestros rezos Diarios Saliendo de la religiosidad Todos los días Abrir los ojitos Y agradecer Que venga lo que venga Pues vendrá bien bonito Pero si yo ya he hecho Estamos perdiendo El ego Que nos dice Quiéranme a mí Y resulta que Te estás olvidando De quererte Si claro Esto también es otra cosa Que lindo Porque es un tiempo Justamente donde Todo el mundo Está en esa Sed Y necesidad De lo que hablaba De la espiritualidad De autodescubrirse Quién es Y qué Y qué Y qué quiere Cuáles son sus Propósitos Porque así escucho mucho Así vienen a mí Es que no sé Cuál es el propósito De mi vida En esta tierra O sea que duro No que duro Porque todo un sistema En el que hemos vivido Nos ha llegado a bajar Tanto el autoestima Nos ha hecho perder Tanto nuestros propios Horizontes De norte Sur De todos nuestros puntos Que ya no sabemos Ni quiénes somos Ni qué queremos Ni cuál es el propósito Cuando uno ha venido Solo a vivir Pues A vivir Y en el vivir Aprender a compartir Y sentir Y disfrutar de esto Sino que Estamos tan metidos En estas formas Sistemáticas Del ego Que cuando A la primera decepción Ya no servimos Para nada ¿Para qué viniste Acá? Es para vivir bien No quieres ir más Claro Cuando uno Tiene la capacidad Suficiente Para caminar Y hacer un montón De cosas Integrando muchas energías Integrando muchos propósitos Se construyen Las comunidades Acuérdense La minga Es eso ¿No? Exactamente O sea como La minga Es varios propósitos comunes Claro Un propósito común Cualquier Entonces como Se hacen las mingas ¿No? Las juntas De las comunidades Se ponen de acuerdo Esto, esto Ustedes aquí Ustedes allá Pero tienen un mismo propósito Y aparte de la minga El compartir Traer la comidita Como que hay que aprender ¿No? A hacer mingas Porque a veces Como que Aquí en la ciudad ¿No? Dice El día X Es del día De la minga ¿No? Y te lanza Como casi Invitación Desde la institución Pública Y entonces Después vas mirando Que gente Que llega Con uniformes ¿No? Bajo Órdenes ¿No? Y tratando de motivar A la gente Que estamos ahí mismo Viviendo Como que ya no te da ganas De decir No, pero esto No es una minga Eso es algo Que no está Como sentido Claro Claro Quieren autodestruir También estas Estas cosas bonitas Acuérdense Y yo me acuerdo Pues de niña Que teníamos Antes de las Famosas fiestas de Quito Había que ser la minga Y era lindo Vernos todos En las calles Ahora Veamos si alguien Sale a ser Nadie Está con esa intención Porque cada una Vivimos En esa individualidad Claro Y si a eso Viene un sistema De gobierno Y te quiere decir Cómo tienes que hacer Menos vas a querer hacer Es que es la verdad Entonces la única forma De vivir en minga Es en comunidad E ir y hacer tu propia minga En tu casa Con tu familia Todos los días Así era de mí Domingo arreglamos Claro Todos arreglábamos Con la casa Todos arreglábamos Y luego Ves Salgamos con el barrio Y así ¿No? Siempre desde adentro Hacia afuera En estos casos Así podemos comprender Un poquito más El tema de la minga También Así que vecinos Vecinas Caceritos Caceritas Que nos están mirando Que nos están escuchando Ya hizo su minga En la casa Están haciendo mingas En su barrio En su comunidad Si no está sucediendo eso Pues hay que ver Cómo le podemos Integrar En la casa Imagínense en una minga Semanal Pues Cómo quedaría Esa casa tan desordenada Limpiesísima Además que yo me sé quejar ¿No? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Y ya no es el ¿Por qué no hiciste? Sino ¿Por qué no hicimos? Ari, Ari Claro Sí Y convocar Y invitar a los guaguas A disfrutar de esto También es importante ¿No? Ahora ellos Con tanta cosa También Que están Pero es porque Hemos perdido Esta linda labor De hagamos todos en minga Y qué lindo Los domingos Era la comida Del mediodía Donde todos preparábamos Y todo Sí Donde tocaba Llevar siempre Algo para compartir Entonces Sí Estos son los ciclos En los que vivimos ¿No? Más allá de lo que es La feminidad Y la masculinidad Porque esta forma De seccionarnos También es destructiva Recordando pues Que En el quichua Tenemos clarito El ser runa Runa Significa ser Donde no está dividiendo Si es hombre o mujer Solo somos seres Para distinguir Y la warmi Y el cari Bueno Pero para ser runa Runas Solo runa Entonces Somos runa Cuna Somos solo seres Y no aquí Esto de la feminidad Y el machismo Yo respeto mucho Pero Eso también Nos divide Pensemos en el bienestar Común No estoy diciendo Que hay que dejar De luchar Por los derechos De nadie Al contrario Yo oigo mucho Los derechos De la mujer Y me solidarizo Solidarizo a estos A estos fines Y también ¿No? Y es doloroso Porque uno es mujer También y ha vivido Cosas duras Pero también me solidarizo Con el Con los varones Porque también Hay muchos varones Que han perdido Por las leyes Sus derechos De tener contacto Y relación Con sus guaguas Y a eso sumar A las mujeres Que les niegan Las visitas O sea Es una situación dura Nadie sabe Lo de nadie Cierto es Pero las leyes También están Demasiado duras Por estos lados Y se ha negado Que estos vínculos De relación Del padre Con los guaguas O las madres Con los guaguas Se dañan Se destruyen Y parte del caos ¿No? Parte del caos Cada vez más fuerte Que ese caos Está tan cerca Además Por eso también Nos asusta Por eso también Estamos en una sociedad Bastante como Que será Paranoicos ¿No? Así como que Porque el caos Ya está Cada vez más Así hacia Muy cerquita Y está así Sacando la mano Por la ventana Nomás está el caos Pero qué lindo Que lo que ha pasado Que dentro del caos Al menos yo En las redes Poco que veo En las redes sociales Todos decimos No al miedo No al miedo Es parte De entrar En ese orden Entrar en ese orden Pese al caos O sea Qué lindo Estamos viendo Con más claridad Estos sistemas De gobierno Que nos están Engañando Y que no es ahora Siempre ha sucedido Con otro nombre Y apellido Nomás Entonces Siempre ha estado La situación así Pero claro Cada vez buscan Más herramientas Más formas De control En la conquista Con la religión Y ahora Con el miedo Y el terrorismo ¿Cuál es la diferencia? Ninguna Entonces Simplemente hoy Nos estamos unificando Muchos A no entrar En este caos A vivir Porque lo que tenga Que suceder Va a suceder Nos guste O no nos guste Así es de natural La tierra es así La energía es así Uno adelantándose No salgamos No salgamos de la esquina Porque me voy a morir Y se resbala En el baño Y pum Al hospital O sea Dejemos De odiarnos Entremos en ese ritmo En esa armonía En esa relación En esa energía Que se llama El cariño El amor Como quiera En la solidaridad Y entonces Ver esto En este caos De ver Que digan No No entres En el miedo No el miedo Que bonito Había parecido Tan bonito Ahí si se despiertan O se activan Momentos de cuidado Entre personas Por ejemplo En épocas de crisis Cuando ha sucedido De los paros Y las cocinas comunitarias Se activan Y los espacios De médicos Se activan Y ahí son activados Además Por la misma ciudadanía Que hemos estado Ahí presentes Cuando hubo Lo de los desastres Naturales También Que hubo el terremoto Que después hubo Aquí en Quito Los deslaves Hace un tiempo Se van activando Estas iniciativas ciudadanas Que son súper rápidas Muy inteligenciadas Además Porque hemos visto Estamos muy cerca Como les han dado Respuesta concreta Y ese soporte humano Que se requiere Y ahí nos da esperanza En ese caos Aflora justamente Eso que necesitamos Sí, sí, claro Y eso va a seguir sucediendo Y se va a seguir Unificando Y lo lindo de esto Es que empezamos A hablar el mismo lenguaje Y eso es lo bonito Entonces ya nos miramos Frente a frente Ya no estamos Los de la bandera blanca Y los de la bandera De otro color Estamos en esa misma En esa misma frecuencia En ese mismo sentir En esa misma relación En esa misma comprensión Porque en el caos Todos estamos en caos Es que a todos Nos afecta el caos Entonces es bonito Ver esto Que ya somos Quizás De un millón Mil Ya no importa Pero ya estamos Hincando por ahí Metiendo ahí La manito Haciendo que el resto También lo vaya Comprendiendo Desde ese otro lugar Permita vernos Que existimos Porque también En estos espacios En donde cada vez Nos ponemos unas murallas Más grandes Queremos Taparnos los ojos Más fuerte Pero también Están buscando O estamos buscando Espacios En donde podamos Hacer este ejercicio De aprender A relacionarnos Con las personas ¿No? Así claro ¿Cómo hacemos ahí Para poder Capaz Y que hay gente Que nos está mirando Que nos está escuchando En este momento Y si yo también Quisiera ver Cómo tener Esa oportunidad De conocer También esos espacios ¿Cuáles serían Ahí las recomendaciones? Ya bueno Hay mucha gente Pero ojo Yo si soy Si voy a hacer Una recomendación Soy bien cuidadosa En hacerlo Porque no tengo Por qué negar Charlatanería Y charlatanería En el paso Cuidarse De la charlatanería Primer paso Cuidarse De la charlatanería Siempre estar atentos No porque más cobre Es mejor Ojo No porque más le cobren Van a hacer Una mejor sanación Curación O mejor ceremonia Ojo Cuidado con eso Porque la medicina De los abuelos No tiene Precios y valores Excesivos Hay un randy randy Hay un principio De reciprocidad Esa reciprocidad Existe Sí Hay que poner un aporte Sí Pero tampoco Vaya como en los mercados A pedir la yapa Cuando está tan barato Y encima más pide la yapa No La mercantilización No Justamente No Claro Claro Sea coherente y justo Y si le dicen Pues esto cuesta No regate Pues haga el favor Piense en el valor Del trabajo Que se hace También Entonces sí Cuidado La charlatanería Únase a espacios Y a personas Que su corazón Sienta seguridad Porque En estos tiempos Donde hay una carencia De amor Interno Propio Donde hay un excesivo Nivel de depresión De ansiedad De necesidad De dependencia Es cuando más Va a haber personas Que quieren aprovechar De estas situaciones Y cada uno Va a ir a buscar Entre más carito Mejor O con esta persona Y quién sabe Qué cosas más Le puedan ofrecer Entonces mucho cuidado Con estas cosas Júntese a las comunidades Júntese a los verdaderos El corazón le va a decir Quienes son verdaderos Taitas y mamas Bueno Comprendido que Taitas significan Papás y mamás Mamás No Pero los yacha y cuna Y los mamá o cuna Es otra cosita Que ahí tienen que ir Mirando Quiénes Sí Sí Realmente La persona O el ser Sabio o sabia Que vive en coherencia Ahí vaya Una señal Claro Y además En ese escenario De que El paso también Es aprender A vivir en comunidad Si usted O sea Si nosotros aprendemos A vivir en comunidad Pues ya vamos mirando También Ah por acá Está como que Medio raro está Ah por acá está Hay algo que En comunidad Pues hay un tono Que es Se siente Se siente bastante Sí 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 Claro Y entonces Usted va a sentir También su espíritu Siempre le va a guiar Y le va a orientar No busque espacios Por necesidad O sea Uno ahora Busca espacios Solo por necesidad Es que necesito 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 No Te exigen Y yo pago Lo que sea Pero por el ego Es que es del ego Y ahí es cuando Le abusan Y le dicen No pues aquí No pues aquí te toca Venir tantas veces Y te toca hacer esto Y no Sea muy cuidadoso Y cuidadoso Con estas cosas Porque ahora Hay de todo Y yo no tengo Nada que juzgar Pero sin embargo Sí soy media Peleadora De la verdadera Sabiduría Y de los abusos Perdón Si le llega Y le afecta a alguien Pero conozco tanto He visto tanto Que yo sí peleo Y sí Por ahí no les caigo También Pero no vengo A que nadie me caiga A nadie caer bien Estamos en el mismo espacio Sabemos lo que Lo que significa eso Sí Yo vengo a defender La sabiduría De mis abuelitas Y abuelitas Y que no sigan siendo Violentadas las plantas sagradas Porque hay un nivel Altísimo De violación De abuso Y de prostitución De las plantas sagradas Y eso incluye La marihuana Y eso incluye Esta también Que es una planta Muy sagrada La quintuquita Como ancestralmente Se la conoce Así como la Mayahuasca Y así como tantas Plantitas que son Propias nuestras Ancestrales sagradas Que no se las deben tomar Así como así O porque sí O que cada 15 días Abuelas le dicen así Después Y es una violación Comprendida Que se le está haciendo Entonces yo sí peleo Yo sí peleo Y duro mucho Con esto Pues yo no vengo Que me agraden Yo vengo a agradar A mis apos A mis abuelos y abuelas Y si toca pelear En este campo También lo he hecho Con delicadeza Pero hay que hacerlo Porque Y hay que decirlo Porque si no Parecía que estoy cómoda Y entonces Subamos los precios A todo lo que uno Puede hacer No se trata Y es justamente Eso es lo que a nosotros Nos conectó con usted ¿No? Porque estuvimos En una ceremonia En el Inti Raimi ¿No? En donde vimos En Quito En Quito Además El año pasado Lo que yo digo Lo poco que escuchamos Y lo mucho que sentimos Fue como la señal De decir Bueno Si es Muy saludable Seguir el diálogo Y ver estos espacios En donde podamos Escucharnos Y decirnos las cosas Con todo ese cariño Que se le siente ¿No? Pero también Pero también con toda esta Seriedad Por decirlo así De lo que se hace ¿No? Sí, sí Muy firme Con las cosas O sea Yo muy clara Con las cosas Y las creencias Seguro ignoro un montón Seguro desconozco un montón Yo no vengo a decir Que sé todo Pero lo poco que sé Sí puedo defenderlo Y también puedo sentirlo Que es distinto Porque yo ya lo siento Ya sé Que es lo que está pasando También Entonces esta parte Sensitiva Que bueno Me ha permitido El andar Tenerlo ¿No? Es lindo Lindo también Pero a veces también Me trae cositas Dolores Ya está bien Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Es un tiempo Donde tenemos que hacer Si vamos a hacerlo Hagámoslo bien No como quiera tampoco Así es Y en ese camino ¿No? Se van a encontrar Más caminantes Toda esa sabiduría Y todo ese Conocimiento Que en este camino Con los apus ¿No? Se puede también Compartir Pues nosotros también Estamos muy gustosos Gustosas ¿No? Ya para ir cerrando El diálogo Sus palabras A las personas Que nos están mirando ¿No? Que nos están escuchando En todo el país Y que también Estamos viviendo Este momento Cultural de caos Pero también En estos tiempos De caos Esas palabras Para todas las personas ¿Sí? Bueno Cuando hay que arreglar La casa Hay que desordenar La casa Para poder arreglarla Así que para el orden Se necesita el desorden Así que no vamos A preocuparnos mucho Pero tampoco A despreocuparnos tanto Siempre hay que estar Atento y atenta A las cosas Que nos rodean Con las personas Con quienes nos Relacionamos No hay nada Mejor que el cariñito A la semilla Para que haya Una buena plantita Hay que dar Un buen cariñito Y recordar Que no todas Las semillitas Que sembramos Se hacen plantita Las que no Se hacen plantita Se hacen abono Así que no se desecha Nada en la tierra Todo es valedero Somos semillitas Déjese sembrar Y siembre bonito Camine con calma No se desespere No entre en la En la ansiedad Ni en las formas sistemáticas Del miedo Al contrario Dicen Que confiamos en un Dios Pues confíe Pero confíe No No viva solamente Golpeándose El pecho Y diciendo Que cree en Dios Cuando le niega Al hermano O la hermana Una buena mirada Por lo menos Una buena mirada Aunque comidita Quizás nos cueste Y de lo mejor Siempre de lo mejor De cada uno Y cada uno A las personas Sin mirar ideologías Sin mirar religión Sin mirar nada Porque en la tierra Las plantas No están seleccionando Con quien quieren Llevarse mejor Solo se es Las raícitas crecen Se juntan Y hacemos comunidad Así somos Así que eso puedo compartir Yupaychani 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 Muchas gracias Yupaychani Edison Cadena Dice Excelente reportaje Felicitaciones Saludos al compañero Edison Saludos también Y pues muchas gracias No estamos Ojalá que Bueno en estos tiempos Ya viene El Pauca Raimi Ah Si ya estamos En el Pauca Raimi Ojo Antes del Bueno Esto es toda una sabiduría Y tendríamos Necesitaremos más tiempo Otro programa Para hablar Vamos a agendarle El otro programa Que le parece Así va a tocar Continuar Y aquí cuantas más Viene el Pauca Raimi Pero antes del Pauca Raimi Estamos con la Tumarina O con el Cisar Raimi Entonces estamos Ya en el Tiempo de Florecer Y en el Tiempo de Florecer Viene una ritualidad linda Que es el 2 de Febrero En el 2 de Febrero Atentos y atentas Porque ahí se vienen A hacer los bañitos En los Poggio O en las cascadas Y las mamás mayores Hacen bañitos con flores Así que es toda una ritualidad Así que vamos a ver ahí Cómo logramos mandar Información Para quienes estén interesados Interesadas Y que asistan Y vengan a las ceremonias O sea Si de mí depende invitar Vengan Yo junto con la comunidad Somos los Amaijampi Que nos llamamos Así Entonces vengan Compartan Tenemos harto que andar Y harto que compartir Sí Y somos mejores psicólogos Psicólogos Del Pasito Sí Así que Alistándose para Tu Marina Y pues ahí vamos a ver Cómo ojalá podamos Seguir compartiendo Estos espacios bien importantes Para poder escucharnos Muchas gracias Delip Muchas gracias por compartir Y a usted caserito Caserita Recuerde Que el poder de la caserita El poder del caserito Está Está en sus sentires Así es Hasta la próxima Ahí vamos a buscar Más icona Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.